Hola, hola amigos, ya tenemos por acá un partido más de boli, Clorindo vuelve a jugar contra Piña, es una revancha esta tarde y esta vez estará acompañada nuevamente de Majo y de Jacobita, está listo ya Piña para enfrentar a Clorindo, quiere sacarse el clavo de hace unos días, Juan Gómez y también estará Julio a este lado, Majo lista también para abrontar este encuentro, vamos a ver cómo puede volver a salir victoriosa aquí junto a Clorindo, está listo amigos, ya estamos ya, para empezar, ahí está entrando la primera bola Clorindo, llega, se le pasa la bola a Julio, atento que se viene el servicio de Jacobito, salva bien Gómez, eleva el balón Julio a media altura y no llega Jacobito, es cambio o punto, punto, uno tiene, uno tiene ya el Piña, aquí va el bate, se viene Gómez, ahí lo toma perfecto Majo, mete la bola para Jacobito, ahí está también intentando el volador, llegó Gómez, el avión, qué bien Majo, cómo llega esa bola complicada, intenta el Piña, Jacobito le alza, tiene que seguir y pasarla Majo, no quedaba de otra, y ahora sí ya no pudo Majo ya ayudarle a Clorindo, 2-0, ahí está metiendo la bola Jacobito, bomba con dos manos de Clorindo, no convierte, viene Gómez, lo manda atrás, juega y dice el juez, la pasa Jacobito, no le sirvió a Majo, y ahí está Majo llegando bien, mete la bola, salta y convierte Clorindo, cambio, cambio, 0-2, Majo no se desespera porque, la primera vez que jugó con Clorindo, empezaron perdiendo 6-0 y terminaron ganando, 2-15. Va el bate, Clorindo. Saca mal, el Piña se le pasó la bola, no vale, porque está dando derecha. No vale, da derecha, no puede pasar con dos, punto, uno, dos, descuenta Clorindo. Ahí viene la batida, Clorindo con el bate, chequea el Piña, se le abusca adelante, salva bien Clorindo, aquí entró, y lo bombea, pero el Piña resiste bien con el antebrazo. No se deja Majo. Iguales señores, la voz. Ahí viene el bate de Clorindo. Alza Julio, al medio, y lo mataron ahí en el centro. Ahí está Majo fallando en el bate, se le fue a otro lado, que han sacado el cambio. Partido igualado, ahí va Clorindo con el bate. Me pega fuerte el Piña, sigue, sigue Jacobito. A pasar va Majo, pero la obligan a pasar de raqueta nomás. Aguanta Clorindo, alza me dice. Y la regala. Está chequeando adelante, los agarra a los dos. Cambio. Cambio. Al bate de Gómez. Atenta, llega Majo. Ahí va, ahí Julio la deja muy bajito, la pasa de Puño el Piña. Y Clorindo, intenta ahí adelante, pero agacha bien Julio. Yo, dice Majo, está en todas Majo, ahí viene. Clorindo. La topa Julio, mete Gómez. Bomba, Jacobito, Puño, mal. Mal Clorindo, eh, Jacobito, Jacobito. Ahí se va el bate. Cuidado que saca a Mal Clorindo. Corre Majo, intentarle servir. Y falla. ¿O qué pasó? Había invasión de cancha, dice. Vuelta a bola. Llega Clorindo, mete ese balón, salta. Centro largo, salva Clorindo. Lo bombea Gómez. Corre Clorindo. ¿Qué puede hacer? Quedarse. Eso es lo que puede. Se le pone en el cuesta arriba el partido a Clorindo. 5-2 arriba, Piña. Lo toma bien Majo, alza Jacobito. Centro largo, lo llega bien el Piña. La controla Gómez para que pase Julio. Se la regalaron a Jacobito, se la deja adelante. Llega bien Piña. Mete Julio, descabece. Lo eleva Jacobito. Sirve Majo. La suelta y Julio, con las bustas llegó. La regala Clorindo atrás. Viene a rematar Gómez. Y la mataron a Majo, señores. Hay punto más. 6-2. Se complica el trámite del encuentro. Atento que se le pone complicado. Clorindo dice que el Sol no lo deja ver. Está el marcador 7-2. Le está echando la culpa al Sol. Aquí va el bate. Lo llega bien Majo. Ahí va Clorindo. Salva adelante. Chequea el Piña. Se la suelta. Ahí está llegando fuerte Jacobito. Salta acá. Clorindo regala esa pelota. No ve nada en realidad Clorindo. Y ahora lo manda. 8-2. Lindo. Le puso la gorra. A ver si hay mejora. Llega el bate. Clorindo ahí va. A ver. Ahí ahora sí. Ahora sí. Cambio. Parece que sí. Ahora va la batida. Oye, cuidado. Cuidado. Cuidado, ahí llego. Vuelta bola. Había un jugador que atropellaba ahí de la otra cancha. Ahora sí. Ahí viene el Piña. Lo bombea. Llegó Clorindo. Vaya Majo dice. Ahí le pega fuerte Majo. Llega el Piña. Solo va a pasar bien de Gómez. Al medio Clorindo. Salva bien. Sigue Gómez. Descabece. Lo topa bien Julio. Otro descabece. Y esta vez Majo está atenta. No convierte Clorindo. Centro largo. Ahí sigue Majo. Majo eficiente ahí en el vuelo. Pero su compañero no está ahí colocando. No le ayuda con el coloque. Miren. Ahí está llegando todo Majo como dijimos. Alza. Clorindo viene el palo. Salvó el Piña. Saca. Julio trae esa bola de vuelta. Ahí otra vez. Majo. Pero Clorindo nada que ver. Está peleando con el coloque. La suelta Gómez y convierte. Y eso que parece que está dando dos manos a rematar Gómez. Ocho al dos. Ocho al dos sigue el partido. Llega Clorindo. Ahí va con todo Clorindo. La bombea Julio. El servidor. Pero bien. Está abriéndose. La suelta Piña. Se la cruza. Y Piña la trae bien. Esta bola. Buen dominio. No convierte sin embargo. Ahí entra Majo. Vuelve Piña. Jacobito. Bien ahí. Al palo. Cambio para Clorindo. Dos a ocho sigue el partido. Dos al ocho. Y ahora Clorindo. Y ahora Clorindo. Bate Majo dice. Ahí va. Le pega fuerte Majo. Y ese centro largo lo deja pasar Clorindo. Cambio. Llega Majo. El bate corto. Sigue Jacobito. Se le pasó. Viene el Piña. Epale Majo. Ya no pudo que esa bola venía fuerte. Ahí vamos jugando. Nueve a dos. Toma Majo el bate. Mete a Jacobito. Clorindo a la esquina. Ahí está. Regalándole la bola para Gómez. Sombrero. Y lo mataron a Clorindo esta vez. Nada le sale a Clorindo. Diez a dos. Se está tomando revancha el Piña hasta el momento. Ahí llegó Clorindo. Mete la bola para Jacobito. Brinca. Salva Julio. Bien está. Puño, puño, puño. Mala por suerte. Mala. Nada de Clorindo. Salto en dos pies. Estira Julio. Juegue dice el juez. Eleva a Jacobito. De atrás y lo de Majo. Se defiende antebrazo de Piña. El Piña Pérez lo busca. Cae Clorindo. A pasar viene Majo. Y casi convierte. Pasa Gómez y Clorindo. Un pésimo dominio de Clorindo. Vamos con el bate. Bate diez al dos. Bate cortito. Corre bien Majo. Sombrero. Y se quedó Gómez. Se quedó Gómez ahí. Cambio. Y llega a hacer la jugada. Vamos con la batida. Le pega fuerte atrás. Recibe Gómez. Bien. Está salvando Majo. A ver si aprovecha esta Clorindo para hacer el punto. Salta Julio y le alcanza a topar. Jacobito. Bien los puños. Fuerte Clorindo en la línea. Muy bien Majo. Balancé el tercero. Convierte el punto Majo. Diez. Cuatro diez hasta. Cuatro diez. Ahí va la batida. A ver si hace otro punto. Ya se está acercando. Cuatro diez. Llega el Piña. Salta. Y se queda otro más. Lo pintan. Cinco. A diez. Le pega fuerte Majo. Alza para el Piña la regaló. Jacobito le pega fuerte. Sí señor. Seis a diez. Van subiendo. Rapidito. Ahora sí vamos a ver si aquí viene el séptimo. Le pega fuerte Majo. Le saca alto. Alto. Gómez. Y llegó Clorindo. Bien. Ahí va a rematar. Puede que era el punto Majo. Le bombea fuerte. No vuelve. Solo va a pasar Gómez. La devuelve a Jacobito. Y salva el Piña. Ahí le falló a Jacobito. Centro largo. Lo mataron. Lo mataron a Jacobito. Llega Majo. Llega Majo. Todavía pueden ganarlo. Diez. Diez. La suelta Clorindo. Vete Julio. No la cañó. Y se equivoca el Piña. Al pintar adelante. Pega fuerte. Sí señor. Cambio para Clorindo. Vete Julio. Una. La jugada. Le pega Majo. Llega ahí Julio. Alza la bola. El Piña que mira. Salvó. Ahí viene Majo arrematado. A ver si hace el siete. Le manda una bomba. Y lo complica. El Piña corre. Gómez. Ahí Julio. Con la justita la llega. Ahí la toma Majo. Ahí vamos a ver si hace algo Clorindo. Le cruza el palo. Y llega Julio. No convirtió Clorindo. Tenía que aprovechar. La regresa bien Majo. La pasa Jacobito. El Piña que sigue dominando. Juegue dice. Pasa nomás Majo. Fuerte atrás. Mala. Por suerte para ellos. Es porque Majo el caído. Aquí va el bate de Gómez. A ver si hacen el once. Hace rato están ahí. Se le ha acercado Clorindo. Buena bola. Buena bola. Cambio. Bate Clorindo. Seguimos ahí a diez. Llega Piña. A la batida. Salta. Y topa Clorindo. Viene a rematar de nuevo Majo. Lo suelta. Primero está Julio. Acomoda de raqueta Gómez. Y la regala Piña. De la floja. Punto siete. Se acerca. Se acerca al equipo de Majo. Veamos si aquí viene otro más. Siete y diez de momento. Le pegó Clorindo. Se escabece. Qué bien que llegó Majo. Y como la dominó esa bola. No. Cudo a Clorindo adelante. El Piña que la pasa. Jacobito. La caña. Juegue. Dice el juez. Y ahora sí. Mucho se fue Jacobito. Va jugando la bola Gómez. La toma Clorindo. Hace ese balón. El avión. Afuera. Bate y sale señores. Llegó el once. Por fin para Piña. Y Majo lo lamenta. Porque han luchado mucho por remontar. Bate y sale. La llega Clorindo. Alza Jacobito. Salta. Manda centro largo. Lo llega Piña. Aquí lo viene a terminar. Y se acabó. Perdió señores. Por más que luchó Majo y su equipo. Cayeron. Lo ganó el Piña. Bien ganado. 12 a 7. Segundo 15. Fuerte batida. De Clorindo. Llega ahí Gómez. Lo manda atrás Piña. A rematar. Va Majo. Y Julio. La logra topar. La suelta. Alza Jacobito. El avión. Buena resistencia. Del Piña. Cuidado que se confunden ahí. Cambio. Cambio. Cero iguales. Cambio. Complicado el partido para Clorindo. La pasa Jacobito. Y saca horrible. Julio lo dejó ahí fuera de juego a Gómez. De fuerte Majo. Llega el Piña. Ya la mira. Y convierte adelante. Se la soltó a Jacobito. Bien colocada. Ahí viene la entrada de Clorindo. La suelta Piña. La regala de Clorindo. Al volador. De talón la pasa. Cuidado. Jacobito la deja. Pasa de segunda. Se desespera. Clorindo no se deja servir. Ahí viene. Bola en cancha. Bola en cancha. Toma la bola abajo. La dejó muy bajita. Pasa Clorindo. Regalo. Y Julio no aprovechó. Falla ahí Clorindo. Es el punto. Sí señor. Uno al cero. Le ganan los nervios. Da Clorindo. Bate Gómez. Majo atrás. Alza Jacobito. Suelta Clorindo. Piña. Muy bien. Ahí. Aguantando. Quiere sobreviarlo. No se deja Clorindo. Se abre. Salta. Y otra vez lo busca Piña. Pero por ahí no. Parece que Piña está. En su tarde Piña. Y falla Julio. Otra vez falla. Cuidado que lo agarraron de partida. Se quedó Gómez. Cambio. El punto uno igual es. Buen bate ahí de Majo. Lo mataron a Clorindo ahí. Mucho se metió. Salta Clorindo. No olvida con el antebrazo. Centro largo. Jacobito no puede hacer mal la pasa. Se hace servir de Gómez. Lo chequea. Y le sueltan a Clorindo que se mete bien. Largo atrás. Bien Gómez. Mete la bola Julio. Bien abierta está ahí. Jacobito. Bien. Le envidieron el porte. Le envidieron el porte. Cambio. Vuelve Majo con el bate. Llega Gómez. Alza para Piña. En la línea. Ese centro largo. Perfecto. Domina Majo la batida. Salta Clorindo. Fuerte atrás. Gómez al remate. Salva Majo. Bien servido está. Pero. Le mandó la bomba. Que ahí estaba Majo. La pasó. Le enredó. Pasó Jacobito. Y también la pasa Julio. Y falla Jacobito ahora. 2-1. 2-1. Vuelve ante Majo. Viene Clorindo. Centro largo. Salva el Piña. Y que pasa con Julio. Le doblaron la mano. Le pega Majo. Julio saca muy atrás. No hay chance para servicio. Vuelve Clorindo. Intenta. Centro largo. Llega Piña. Bien está. La pasa de espaldas Julio. Sirve Majo. Salva Julio. La pasa Piña. No se da por vencido este equipo de viejos jugadores. Vean. Cómo juegan con todo. Al palo mala. Dos de iguales. Dos de iguales. A ver qué hacen esta Piña. Lo quiere descabezar. Mete a la izquierda. Bien está. Clorindo viene. Y al. 2-2 va arriba. Clorindo va. Atento que bate Majo. Esa batida que lo complica siempre. Vuelta a bola. El bate de Majo. Le pega fuerte. Sirve ahí para que salte el Piña. Y se quedó. Se cabrió Piña. 4-2. Ahí la toma Gómez. Viene Piña que está cayendo. Epale Jacobito. Se la llevó a la casa. Cambio. Ahí está batiendo Gómez. La cortita para Jacobito. El servicio es de Majo. Clorindo le vira al palo. Bien llega ahí. Julio. Un descabece más. Pero Majo está atenta. No puede convertir. Convertir Clorindo de nuevo. Matajondo. Juegue dice el juez. Cae Clorindo. 3-4. 3-4. Balbate de Gómez. Vuelta a bola. Le damos 3-4. Jacobito llega. Hasta Majo. Bien. Se está servido. Antebrazo de Piña otra vez. Le manda al centro largo. Vuelve Clorindo. Pero no se deja ahí Piña adelante. Buena bola. La dejó por mala Majo. La dejó por mala. Y eso le cuesta el empate. Llego. Llego. Llego de Gómez. Jacobito la toma. El gordo. Saltó. Clorindo. Buena bomba. Pero llega sin problema Piña. Lo intenta descabezar. Saca el brazo de Jacobito. Pasa Majo. Primero Gómez. Deja muy bajito. No hay puesta ahí con el servicio. Bajo. La toma. No hay nada. No hay nada señores. Vuelve Clorindo al otro lado. Vuelve Clorindo. Cambio. Atento que se quedaron con el bate. Iguales. Hay vagones. Toma Majo el bate. Bien está. A media altura le sale ese globo. Bomba. El Clorindo no puede devolver. Majo de nuevo. Ahí mismo le dan a Piña. El sombrero le hacen a Jacobito. 5-4. Piña va arriba. Gómez pegándole fuerte. La toma bien Majo. A ver si Clorindo puede resurgir porque el partido está demasiado fuerte. Casi le doy la mano a Clorindo. Y el juez dice juegue. Cierra bien Julio. Ahí vuelve. Piña lo mira. Le manda a centro largo. Pasó Jacobito. Muy bien. Está esa bola en lo alto. Casi topa el techo. Pero seguimos jugando. Ya no hay puesta con Clorindo. Le asombrerean. Y falló Majo. 6-4 señores. 6-4. Se fueron arriba. 4-4. Se acerca la victoria del equipo de Piña. Alza Jacobito. Centro largo. Hasta allá llega el Piña. Que parece que no se cansa Piña. Al medio. Salva Clorindo. Mal, mal, mal. La alcanzó a pasar Jacobito. Piña tiene un gran dominio ahí de su mano. Ese señor. Punto más. Se cabre el Piña y le pone 7. 7-4. Al medio. Pero el Piña dice nones. Así es señores. Le besó la mano. Le besó la mano Clorindo. Quieren los compañeros de Piña. Cogerle media. Está batiendo Gómez. Viene atrás. Clorindo saltó. Llegó Gómez. No se deja. Me dice Jacobito. Tiene que agachar Majo para poder seguir la bola. Cuidado que saca a Mal Gómez. Toma tú mismo. Pasa. Le dice. Lo tiene atrás de Clorindo. De media vuelta llega. Corre Majo a pasarla. Y lo agarró. Lo agarraron a Gómez. Bien Majo. Salva los muertos de momento. Viene batiendo Majo. Corre. Corre Julio. Se queda en Piña señores. 5. 5-7. Llega Piña nuevamente. La manda afuera. Sí señor. 6-7. 6-7. Todo el ñique en el equipo de Majo para salvar la plata. 6-7. Todo empezó con una buena rematada. Majo. Cuidado que la pasa nomás. Aquí viene Clorindo para empatarlo. Vamos a ver si lo logra. Ahí está Piña. ¿Cuál viene? Gómez. Viene a rematar fuerte. Y lo mataron a Clorindo. Juega. 7-6. Majo llega. Salto en dos pies de Clorindo a las manos de Gómez. Ahí está el Piña para hacer el 8. Pero no convierte. Llegó Clorindo providencialmente. Se cruza. Y lo bombea. Pero Piña aguanta y aguanta. Otra vez vuelve Gómez al remate. Y la manda afuera. Seguimos. 6-7. Comió Gómez. Y ahora bate Majo. Batida fuerte. Llega Julio. Sirve Gómez. Lo bota atrás. Clorindo llega. Dame alto, alto, alto. Entró. Y bombea. Pero salva Piña. Bombea Gómez. Majo que sigue la bola. Centro largo. Cuidado. La pasa Julio. La controla bien Majo. Y Clorindo la suelta. Salva Julio cayéndose. El puño llega ahí Majo. Y Clorindo convierte en igual. Iguales señores. Por no coger de media. Definición de este tercero. Es buena batida de Majo. Sí señor. Se te deja a Cobito. 8-7. Están sacando la caza para convertirle batida. Para empatarle y pasarle con la batida. Y se quedó. Un error no esperado en este momento. 7-8. Bate Gómez. La quiere desquitarse de Majo. Pero ahí está bien. Lo yendo le busca adelante. La pasó afuera. Cambio nuevamente para Majo. Llega Gómez a la batida. Mete Julio. Desde atrás está. Este bomba parece que se le iba a agarrar. Pero no. Está bien. Dice el juez. Ahí está Julio. Le viene al palo. Y cae Clorindo. Se pasó la bola. A Julio también se le pasa. Y ahí está Jacobito. Puede venir el punto para Clorindo. No. Ahí estaba Julio. Lo busca a Jacobito. Bien se abre. Juega y dice el juez. Bomba de Clorindo. Silve Gómez viene a pasar casi sin saltar. La regala. Le da la mano a Clorindo. Y no convierte Clorindo. El piña saca toda la resistencia. Ahí la está llegando Gómez. Qué manera de resistir también el equipo del piña. Ahí está. Tamajo quiere cansarlo. Pero no se deja el piña. Salta. Y pasa Jacobito. Buena bola. Buena bola. Bate y sale. Bate y sale Clorindo. Tamajo. Cuidado. Si aquí falla el piña. Se acaba este segundo quince. Al medio llega primero. Clorindo pasa a Jacobito. Ahí Julio la logra topar. Tiene el piña en el avión. Lo mataron a Clorindo. Cambio. El drama en la parte final de este segundo quince. Ahí le va a pegar Julio. A ver si pueden empatar los siete. Ha borrado esta. Siete. Alza la bola. Entró Clorindo. Centro largo. Llegó piña. A ver si hace el ocho en esta. Lo bombea. Clorindo. Con la justa de atrás. Majo al remate. Cuenta la bomba. Y Majo lo logra. Otro bate y sale para Majo. Todo para llegar a ese piña. Cuidado. Esa batida. Causa efecto. Y aquí viene Clorindo a terminarlo. Salta Clorindo. Dice. Juegue. Dice el juez. No lo terminó señores. Lo queda viendo Clorindo. Arroba Pato. Juega el partido. Pero nada. Dice Arroba Pato. Que juegue. La manda Gómez. Llega primero Jacobito. Salta Clorindo de nuevo. La manda Gómez. Sí señor. Contra la manda. Salvó la plata. Salvó la plata. Se le da Jacobito. Qué buen partido señores. Señores. Vamos a ver si juegan el tercero. Tercero señores. Ya está Majo. Lista para este tercer quince. La toma Jacobito. Viene al servicio de Majo. Salta Clorindo. Llega Gómez. Casi se la floja. Pero fue bien. Dice el juez. ¿Y qué pasa con Clorindo? Salió Clorindo. ¿Qué dice el juez? Punto. Uno cero. Clorindo se salió de la cancha. Y el juez dice que tiene que jugar señores. Porque hay puntos. Acá porque Clorindo dejó pasar un albolo antes de salirse de la cancha. Hasta Majo dice que está mal. Lo que hizo es su compañero Clorindo señor. Así termina este encuentro. Parece que no va a seguir. Que lo van a suspender a Clorindo. Muchas gracias. Así está. Suspendido Clorindo quince días señores. Por esa mala acción. Y la próxima dice que va a ser multa económica. Bueno amigo. Muchas gracias. Así terminó este encuentro señores. Con polémica. Hasta la próxima. No olviden suscrímenes. Dale like. Estamos ya terminando de llegar a diez mil suscriptores. Aquí nos pedimos con mi pana de. Chepo. Mi pana arrancayuca. La chica tiene cancha de boli en Río Verde. No viene acá y se va a Río Verde. No pero es que la multa es para ella. Ella está jugando. A ella no le gustó la acción. La otra. El Clorindo es el que hace la polémica. Bueno gracias amigo. Hasta la próxima.